Hola amigos, en este vídeo vamos a ver los distintos dispositivos de seguridad de una motosierra. Las motosierras modernas están equipadas con diversas funciones y dispositivos de seguridad que nos permiten detenerlas o bloquearlas de una forma rápida y cómoda. Una motosierra bien equipada debe contar con los siguientes requisitos. En primer lugar, una palanca que protege nuestra mano izquierda contra el retroceso y el freno de cadena. Este freno de cadena puede activarse de dos maneras, empujando con nuestra muñeca izquierda la palanca de protección o bien de manera automática gracias a la fuerza de inercia que genera el propio retroceso. Pero además, si contamos con una motosierra equipada con la función Trio Brake, podremos activar el freno de cadena con la mano derecha, elevando con la muñeca la palanca de protección de la empuñadura trasera. Por otra parte, las motosierras actuales cuentan con un seguro para el acelerador. De esta manera, el acelerador solo funcionará cuando tengamos pulsado el seguro, lo que significa que estamos sujetando firmemente la empuñadura. Así, evitamos que se accione la motosierra por error. El captor de cadena es otro de los mecanismos de seguridad incorporados a estas máquinas. Como su propio nombre indica, está diseñado para que capture la cadena, ya sea en caso de ruptura de la misma o que se salga de su sitio. Para la protección de la mano derecha, contamos con otra palanca de protección que nos cubrirá en caso de que la cadena se salga o se rompa. Y finalmente, toda motosierra moderna debe contar con un mando de parada de fácil acceso que nos permita apagar el motor de la manera más rápida y cómoda posible cuando así lo deseemos. Para terminar, debemos recomendar a los usuarios principiantes que realicen cursos de aprendizaje en lugar de practicar por su propia cuenta. No hay dispositivos de seguridad que compensen los riesgos de aplicar una mala técnica al manejo de la motosierra. Música Música Música